Es el momento, acércate a mí Quiero ver tu cara, hablar de ti y de mí A veces parece que tratas de correr Y alejarte de mí, no sabes fingir Mírame, no me evites más ¿Por qué tanta vergüenza? Tengo mi razón, ya en las noches no me sientes Y sin alma te entregas Yo, que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme Yo, que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Yo, que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme No, yo, que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Y que no es tarde Para hablar de una oportunidad Pero tu silencio me destruye No hay piedad A veces parece que tratas de correr Y alejarte de mí No sabes fingir ¿Cuál es tu dolor? Que yo muera de tristeza Es peor que me mentas Yo, que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme Yo, yo, que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Yo, que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme Yo, yo, que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Yo, yo, que mis sueños te entregué Yo, yo, que mis sueños te entregué Mi pasión te entregué Yo, yo, que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Mi pasión te entregué Yo, yo, que mis sueños te entreguén Yo, yo, que mis sueño te entregué